Buenas noches frikis del canal, me presento soy Raúl y aprovecho esta fecha para felicitar la fiesta tanto a los suscriptores del canal de la Borea de Beider, a todos los colaboradores que hacéis un trabajo fantástico y a ti Frank personalmente. Que tengáis unas maravillosas navidades y un feliz año nuevo tanto a vosotros como a vuestra familia. Que os hagan muchos regalos frikis para poder enseñarlo en el canal y un fuerte abrazo para todo el mundo por muchos más vídeos en el 2024. Este es el camino. Hola a todos mis compadres de la guarida de Beider, les hablo a su compa El Matute que viva el rock and roll. Feliz navidad para todos ustedes, estoy muy contento porque también mi equipo, el Club América se coronó campeón en el fútbol mexicano, así es que mi regalo de navidad llegó por adelantado, así es que un abrazo para todos ustedes, se les quiere mucho muchachos y como siempre que viva el coleccionismo y es un placer conocerlos muchachos. Abrazo para todos ustedes, les deseo a todos una feliz navidad y un próspero año nuevo 2024. Hola que tal amigos de la guarida de Beider, pues hoy vengo a desearles una feliz navidad, que se la pasen de lo mejor en compañía de su familia, de sus amigos, de los seres queridos, que se les cumplan todos sus deseos. Quiero desearles un próspero año 2024, que venga lleno de figuras y de coleccionables y de todas esas cosas que nos hacen tan felices. Mis mejores deseos para todos y cada uno de ustedes. Saludos desde Kansas City y de su amigo Mike Skywalker. Muy buenas a todos los amigos de la guarida de Beider. Nada, desearos una feliz navidad, que hemos tenido un año muy muy bueno, un año de figuras, de coleccionismo, de muchas pelis, series y un año sobre todo de directos impresionantes junto a vosotros. Feliz navidad, feliz año nuevo y venga, a por un 2024 lleno de éxito y lleno de mucho mundo friki. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Parece mentira, ya ha pasado un año y estaba recordando el anterior vídeo que hice el año pasado y se ha pasado el tiempo como en la Fórmula 1, que dicen que si parpadeas te lo pierdes, pues prácticamente lo mismo. Y nada, desearos unas felices fiestas, una feliz navidad y sobre todo, es lo más importante, que tengamos salud para poder estar aquí el año que viene y podamos seguir disfrutando de estos eventos y sobre todo de este grupo excepcional que se ha montado ya hace unos cuantos añitos y yo creo que eso es lo más importante de todo. El que tengamos esta comunidad que ha hecho posible pues esta unión que tenemos por el hobby y sobre todo una unión sana, que es lo más importante y en el que se busca sobre todo disfrutar, que creo que es lo que perseguimos todos. Así que sin más, Felices Fiestas, Feliz Navidad y un abrazo a todos. Mucha atención, frikis. Ya han aparecido las dos primeras víctimas de los mensajes de Navidad. He dado orden a la guardia costera de que cierre todas las playas de Tenerife y que alerte a youtubers y coleccionistas de que Frank ya está pidiendo los típicos mensajes de Navidad. Mucho cuidado. Está claro que es de la víctima. Yo diría que de la gatita, por el oro que lleva. Y por el radio de mordedura, no hay duda de que ha sido Frank. Seguramente le pidió el mensaje de Navidad y ya se negó. Todos sabéis a lo que me dedico. Ese Frank es un mal bicho. No es como ir a pescar cangreso a la laguna. Una sonrisita, una dentellada y ya le estáis haciendo el mensaje de Navidad. Buscadlo lo puedo buscar por 3.000, pero en mi vida la valoro mucho más. Capturarlo y matarlo os va a costar 10.000 dólares. Y la Navidad es que viene a las pases tranquilos. ¡Feliz Navidad de Droid Factory! ¡Felices fiestas, guarida! ¿Qué pasa aquí yo? Aquí Tony Juan. Desde aquí quiero desear a toda la comunidad de la Guardia de Vader una feliz fiesta y un próspero año nuevo. ¿El qué? ¿Qué quiere comer? ¿Qué hora es? Las 12 y 5, da igual. ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo vais? Nada, desde aquí deseaos una muy feliz Navidad. A todos los seguidores, primero, suscriptores y seguidores del canal La Guardia de Vader, a Frank, a todos los colaboradores. Nada, que no puedo participar mucho en los vivos por temas familiares, trabajo y los horarios que se marca Frank, que me vienen un poco a paso cambiado, pero bueno, sabéis que veo todos los vídeos en diferido, todos los directos que hacéis, y a los que tenéis canal propio también os sigo, que lo hacéis todo genial. Y nada, deseaos que sigáis disfrutando del hobby de la manera tan sana, como lo hacéis, y que sigáis compartiendo vuestros vídeos, vuestras figuras y la pasión por este hobby. Y nada, y que os traigan muchas figuras los Reyes y Papá Noel. Y nos vemos por aquí. Hasta la próxima. Mirad, chavales, lo que me acaba de llegar, todo el paquetazo. ¿Otra cajita? ¿Otra cajita? No, esto es una caja de mantecao, de esto de la cesta de la empresa. De Tepa, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, chavales, ¡felices fiestas! ¡Felices fiestas a todos! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Hola familia de la guarida de Vader. Bueno, me paso por aquí para desearos unas felices fiestas, que tengáis una buena noche buena, una feliz Navidad, y ya de paso una buena entrada y salida del año. ¿Qué decíos? Me encanta que esta comunidad esté creciendo, me encanta formar parte de ella, quiero remarcar la quedada que tuvimos este verano todos los creadores de contenido, creadores de figuras, y no solo eso, sino la gran familia que estamos creando virtualmente, con la gente que nos contesta, la gente que incluso nos pide consejo, como si fuésemos expertos en algo, y lo único que compartimos es el amor por lo friki, que por cierto me encanta, me encanta que hace mucho tiempo se llevaba muy en secreto, eras el bicho raro, y ahora como yo digo, los frikis dominamos el mundo. Pero bueno, que me enrollo, desearos a todos mis compañeros y a todos los que nos siguen a cada cuenta, una muy feliz Navidad. Cuidaos familia. Hola, buenos días, mira, me paso por aquí, en este grupo, para facilitaros el año, y nada, desearos a todos un buen 2024, y que sobre todo esté lleno de figuras, de coleccionismo, y nada, que sigamos todos creciendo. La verdad es que, mira, hoy solo quería agradeceros, agradeceros a vosotros, sobre todo a Fran, y a toda la guarida, a todo ese grupo, y mirad, mirad, ya, brutal. Hola de nuevo, soy el parcero Lupiguetes, de Bogotá, Colombia, un saludo especial para la gente de la Guardia Bader, y solo pasaba para decirles feliz Navidad y un próspero año nuevo. Chao, y se cuidan. Muy buenas, chicos, nada, espero que todo el mundo esté bien, y disfrutad de las Navidades, y desearos unas felices fiestas, y un feliz año nuevo, ¿vale? El año que viene, pues, más cómics, más figuras, más estatuas, en todas las casas, eso es lo que todos queremos. Venga, un abrazote para todos. Muy buenas, gente de la guarida, quería desearos unas felices fiestas, un feliz año, que lo disfrutemos tanto como lo hemos disfrutado este 2023, y que el 2024 nos traiga muchísimos, muchísimos más muñecos. Así que, lo dicho, felices fiestas, y nos vemos en el 2024. Chao. Hola, amigos y amigas de la guarida Bader, desde la comarca del Pichón, les mando un fuerte abrazo a todos, que pasen una feliz Navidad, y nada, que sus deseos se cumplan para todo este año que entra. A Fran le mando un fuerte abrazo, que siga el canal con muchos éxitos, y que seguro que llega un año ahora lleno de muchas sorpresas y alegría. Así que nada, un fuerte abrazo para todos, y feliz Navidad. ¡Felices fiestas, chavales! Que tengáis buena salida y buena entrada de año, un feliz 2024, que disfrutéis, que bailéis, que cantéis, que bebáis, y que hagáis todo lo que podáis. Así que, nos vemos en este hobby maravilloso, y lo dicho, a pasarla bien. Un beso para todos. Espera un momento. Un saludo a toda la gente de la guarida de Bader, feliz Navidad, pasar unas buenas noches, unas buenas fiestas, y cuidado con lo que hacéis, todavía sé que tengáis que ir a dar un poquito de caña. ¿Ha quedado claro? Están en la tercera buena, y mañana en la vida. Buenas mañanas, tardes, noches, depende de que ya esté el tiempo de ver este video. Ah, no. Este es dentro de mi canal, perdón. Pues nada, aquí son amigos de Cinefletis, haciendo caso a la convocatoria de mi amigo Frank de la guarida de Bader, que nos invitó a formar parte de esta video felicitación, con motivo de las fechas decembrinas, las Pascuas, las Saturnalias, o si usted celebra el día de la vida como los Wookies en Star Wars. Esta felicitación es para eso, para felicitar a todos los suscriptores, a todos los que, semana a semana, nos interesan en nuestros canales. Que la paz es muy bonito, como ya en sus seres queridos, y que el amor, la paz, y la bondad entran en sus corazones, como se dice generalmente en estas fechas. Yo por mi parte solamente tengo para decirles... ¡Feliz Navidad, Inmundo Animal! Hola Frank, bueno, espero que os vaya igual de bien el año que viene que este, y desde aquí os deseo muchas felicidades al canal, a la guarida de Bader, por tener esos 4.000 suscriptores, y que vaya todo muy bien. Gracias por contar conmigo Frank, y un abrazo muy fuerte. Espero que todos paséis una feliz Navidad. Muy buenas compañeros de la guarida, soy Jesús Moyano, y vengo a desear una feliz fiesta, y un feliz año nuevo. Nada, apoyaros en los proyectos que tengáis, que sigáis trayendo todo tipo de contenido, tan divertido, y tan entretenido como lo estáis haciendo. Nada, espero que coincida aún más veces, y un saludo. Hola, ¿cómo están? Les quería mandar saludos a todo el grupete ahí, de la guarida. Muchos para nombrarlo, pero los aprecio un montón, siempre que puedo me puedo. Pongo a verlos vivo, loco, y saludos, y para el 2000, buenos deseos para el año que viene, y para el Rodri 3.0, muchachos, ¿cuándo se viene? Mi gran amigo Frank, y su guarida de Bader, a toda su gente, y sus seguidores, felices fiestas, y que el próximo año, tengamos más juguetes, y más felicidad. Un abrazo enorme, y sigamos en el vicio, hasta la muerte. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad de parte de Mayor Estudios, bueno, de toda la familia de Mayor Estudios, para la guarida de Bader, y para todos estos suscriptores, ya sabéis que sois una familia maravillosa, me encanta formar parte, aunque poquito, pero a veces, me encanta formar parte de esta familia, sois maravillosos, y nada, que paséis buenas Navidades, para vosotros, para los suscriptores, y que lleguen cargaditos de figuras, así que un beso, y nos vemos. Muy buenas noches compañeros y amigos de la guarida de Bader, gente maravillosa, gente de bien, aunque eso a demonio le dais un tic, demonio, a mí no me la das, ¿vale? Que no me vayas de malote, que he visto tu Instagram, y tienes ahí funcos, hombre, que funcos y malote, eso no casa, por el amor de Dios. Bueno señores, que vengo por aquí, para felicitaros la Navidad, pero sobre todo, por el añazo, por el 2023, que os habéis marcado, que habéis tenido un crecimiento muy bueno, más que merecido, porque, de verdad, menudo equipazo que tenéis, sois unos verdaderos cracks, he podido conocer de manera más cercana, a Jace, a Francho, a Eros, y tengo muchísimas ganas de pasarme por allí, para conoceros al resto, para ser ahí un ratito divertido, y para hacer el ridículo, en el test de Vader, es lo que voy a hacer, pero bueno, lo dicho señores, mis felicitaciones para todos, para Frank, para el equipazo, para los invitados, y sobre todo, para los seguidores, los que apoyan ahí el contenido, que son lo más importante, feliz Navidad para todos, y muchos regalitos, hombres, resinas, PVC, articuladas, Funkos para demonio, por favor, regalitos para todos, bueno chavales, estamos aquí un año más, para felicitaros, las fiestas, que nos ha pedido Frank, de la guarida de Vader, que desde el lado oscuro, felicitemos a toda esta gente, que nos acompaña, día a día, en la guarida, ahora, a mí, ya va el me raro, pero yo, desde el lado oscuro, no veo una puta mierda, así que, felices fiestas, y próspero año nuevo, venga, nos vemos, cuando haya poco luz, agur, deja la bolita, me cago en tu padre, que no es la bola de la puta, razón cree, que tu puta nave se destruyó, cojones, déjame las bolas, fua, macho, hombre, que pasa, eran los del lado oscuro, estoy montando el arbolito, si me dejas de lado a este cabrón, que no hace mal, que te estáis quieto, hombre, suelte la pelota, cojones, joder, a ver, me les mando a este, bueno, chavales, pues nada, que deciros, pues espero que paséis felices fiestas, un próspero año nuevo, y que os traigan muchas cosas, os habéis portado bien, eh, mira como que tienes que decir, unidos al lado oscuro, que es lo mejor que podéis hacer, nos vemos, hay un pasaje, que me sé de memoria, para este propicio día, es de Mateo 1, 18, 25, dice, de memoria, dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará, a su pueblo, de sus pecados, cabullos, pecadores, sois unos pecadores, todo día comprando, ya está bien, ¿no? Feliz Navidad, hijos, feliz Navidad, y que Papá Noel, se atasque, por la chimenea, y que los tres reyes magos, os traigan muchos juguetitos, amigos, sobre todo, a vuestros hijitos. Eh, tú, sí, sí, tú, presta atención, se supone que el propósito de este vídeo, es la basura esa que nos pide Frank, felicitar las Navidades, desearles a todos los coleccionistas, una larga vida, que tengáis muchos regalos de Navidad, esas mierdas inservibles, que os regalan calcetines de Harry Potter, ¿para qué vale todo eso? Yo soy Le Grinch, odio las putas Navidades, esta época es triste para mí, así que bueno, pues he decidido igualmente felicitaros, porque es lo que espera Frank, yo normalmente en estos vídeos, y aprovecho para meterme con él, tengo que decir que esta vez, no lo voy a hacer, porque sería ya muy manido, ¿no? Estáis esperándolo, así que no lo voy a hacer, tampoco me voy a meter con ningún colaborador de la guarida. Atención, porque lo que voy a decir es muy importante, voy a hacer un anuncio, anuncio barra queja, porque yo ya no puedo seguir más así, atención. Bueno, ya me he quedado a gusto, soy otro, he vomitado toda mi mierda, con todo esto, os deseo un feliz año, uniros al lado oscuro de la fuerza, es lo mejor, ah no, que no, esto no era de meterme con Frank, perdón, hasta luego. Cuac, 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 no, ahora en serio, ¿cuál es el Pokémon favorito de Papá Noel? Slower, Clamplex, Flunkware, o Satisfyer? es que no es mi culpa que hayáis hecho el directo el 28 de diciembre, bueno, bueno, no, ahora en serio, feliz Navidad, feliz año nuevo, felices fiestas, y os dedico a todos vosotros una poesía de Navidad que he encontrado por aquí en internet, voy a leerla lo mejor posible. Ding dong, llegó la Navidad, escucha el mensaje que te voy a dar, ding dong, llegó Navidad, un regalo enorme, me voy a agenciar, ding dong, llegó Navidad, y cuando las luces apagues y marches a soñar, me colaré en tu casa y a los tuyos voy a asfixiar, ding dong, llegó la Navidad, una caja grande, me voy a llevar, ding dong, llegó la Navidad, y en ella en tu familia, voy a enterrar, ding dong, llegó la Navidad, porque un árbol sangriento voy a crear, ding dong, llegó la Navidad, y con las cabezas de todos voy a decorar, ding dong, llegó la Navidad. ¡Ey! Hola, ¿qué tal? A toda la familia de la guarida de Vader, y simplemente, pues nada, feliz Navidad, próximo año nuevo y todas estas cositas, pero lo más importante que este año esté lleno de coleccionismo, de nuevas figuras, de cambio de rumbos, y todas estas cosas que siempre nos mueven por dentro, y que la familia siga creciendo, y cada vez seamos más y más y más, en esta maravillosa familia de la guarida de Vader, y nada, por más directitos jugosos, y todas estas cositas, así que nada, un besazo enorme a todos, y nos vemos muy pronto, viendo a ver si hemos sido buenos este año, ¿no? ¡Chao! Buenos días, caballerosas de Consum, estamos a viernes, justo dos días antes de Navidad, y aquí estoy grabando el mensaje para la guarida de Vader, para el especial de Navidad, que haremos el día 28, si a mucho no me equivoco. Muchas gracias, Fran, Irina, por este año tan fantástico, a mis compañeros, Fran, de la caverna de Francho, al bueno de Jey, de Jey's Opinion, al bueno de Javi, de Trollardo Comics, al bueno de Christian, de La Orden de los Starry, a Javi, de Javix Dioramas, a Dambito, de Dambito Wall, a Carlos de Cetois, Fernie, con sus desayunos, a Germán, cuando se enseña sus fantásticas figuras, como el bueno de Bosborot, que nos lo enseñó en el último directo, y a todos estos queridos amigos de La Guarida Evader, a Toiki Photo, con sus fotos increíbles, a Amos del Vintage, con su nuevo proyecto de los Cromos Supermonstruo, y a toda esta gente que nos sigue, ya sea por redes sociales, que está en nuestros directos, desearle una buena noche buena, una feliz Navidad, una buena noche vieja, y un prospero año. Beber mucho, desfasar, pasarlo bien, siempre en estas fiestas tan señales, como suele decirse, también, un abrazo caluroso, para la gente que tenemos en el grupo de La Guarida Evader, como Virgi también, como Miss Joker, que se apunta a un bombardeo, y no tiene voluntad ninguna, porque siempre acaba picando, también a Xavi Mayor Studios, con sus buenos reviews, y a toda esta gente, y a esta comunidad, y a esta familia, de los cuales me dejo a mucha gente, porque verdaderamente, si no estaría aquí más de un minuto, ya me he pasado, llevo un minuto y medio, pero bueno, Julio hará maravillas a la hora de editar, y no pasa más nada. Gracias a todos, de corazón, feliz año, feliz noche vieja, y sobre todo, que por aquí nos veremos, por el Caballero de Consu, por las redes sociales, en esta gran familia que hemos formado. Un saludo, Pat, y nos vemos desde el Caballero de Consu. ¡Ho, ho, ho! ¿Qué tal, mis bullallillos lindos? ¿Cómo estáis? Espero que bien, porque yo estoy, hasta los cojo, bueno, perdón, hasta mis bolitas navideñas pequeñitas, estoy un poquito, hartito, de, estos politoxicómanos, del plástico, resina, y papel, que me tenéis, ajito, me tenéis, quemado, quemado, no he parado, he trabajado, estas navidades, no he parado, me tenéis harto. Espero que el año que viene... ¿Eh? ¿Quién será? ¿Será algún elfo pidiéndome la baja después de vuestra culpa, cabrones? Ahora vengo. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Je, je, 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 je! ¡Hola, cabroncetes! ¡No hacerle caso a este gordo barbúho! ¡Seguid comprando, gastando, endeudaros! ¡Pedéis préstamos, letras, lo que haga falta! ¡Mucho muñeco, mucho muñeco, para que se vaya la Navidad a tomar por el culo! ¡Sí! ¡Eso es lo que yo quiero! ¡Hacedme caso! ¡Yo soy el que tiene la razón! ¿Eh? ¿Qué coño es? ¡Ay, mi madre! ¡Ahora vengo! ¿Eh? Pero tú no estabas trabajando y después ibas a comprar. ¿Qué haces aquí? ¡Ah! 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 con mala cara y con pinta flaco! ¡Caoño! ¡Ay! Bueno... Pues nada, gente. Estoy aquí para desearles unas felices fiestas, un feliz año aquí con la guarida otro año más. Gracias a todos los colaboradores que siempre nos amenizamos y nos alegramos el día. Siempre tenemos risas, fiestas y nos alimentamos el vicio este del plástico. Y nada, muchísimas gracias a todos por todo ese apoyo que nos damos también a toda la gente del chat del grupo de la guarida de Vader darles unas felices fiestas, feliz navidad y desearles lo mejor para el año que viene mucho figureo, mucho fiestón y por supuesto más quedadas como las de este año que este año ha sido una cosa apoteósica pues nada gente desde la guarida de Vader un beso grande y felices fiestas vamos a ver si mi niña hay que comer ah, hola me cogieron dando de comer a la niña como siempre, todas las mañanas su comidita, que hay que dársela le doy a comer y luego abramos vamos a ver si ya, creo que viene muy bien la niña, como me lo deja todo ah, ya estamos aquí otra vez vamos a despedirnos quiero desearles a todos los integrantes de la guarida junto a mi hija pequeña un año estupendo como todo y mejor del daño que hemos tenido sobre todo a los seguidores a los colaboradores y al Vader un besazo de la gatita adiós bueno, joven aprendiz ya sabes que los caminos de la fuerza son muy complicados ya sabes, Paquito bueno, ya estás por aquí de nuevo heraldos del lado oscuro de la fuerza bueno, pues nada vengo para felicitaros por este magnífico año tanto a todos esos seguidores que se han ido incorporando más todos los que ya teníamos a todos esos colaboradores entre ellos muchos troles y nada desearos una feliz navidad un año feliz también igualmente y nada que estéis ahí siempre apoyándonos en lo que valoramos así que me vuelvo al trabajo a aliquilar un par de reverdes asquerosos y nos vemos en próximos directos y en vídeos pasaros al lado oscuro de la fuerza no conoces el poder del lado oscuro demasiado fácil ¡Gracias! ¡Gracias!